La física acaba de dar un paso de gigante para resolver uno de los mayores quebraderos de cabeza en la ciencia, la paradoja del abuelo. Seguro que te suena de regreso al futuro, Marty McFly casi desaparece por evitar que sus padres se conocieran. Pues bien, el matemático Lorenzo Gabbasino ha propuesto una solución revolucionaria que combina termodinámica y mecánica cuántica para explicar por qué estas paradojas temporales seguramente son imposibles. Los viajes en el tiempo nos han fascinado a los humanos durante siglos, pero siempre nos hemos encontrado con el mismo problema que son las paradojas. Si tuvieses que viajar al pasado y cambiar algo fundamental como evitar que tus abuelos se conozcan, ¿cómo podrías existir para poder hacer ese viaje en primer lugar? Esta contradicción aparentemente irresoluble ha desafiado a los científicos durante generaciones, porque es fácil de deducir pero muy difícil de demostrar. La paradoja del abuelo es un famoso problema de concepto sobre los viajes en el tiempo que plantea una contradicción lógica. Si alguien viajara al pasado e hiciese algo como desaparecer a su propio abuelo, antes de que este abuelo conociese a la abuela, entonces el viajero del tiempo nunca habría nacido, y por lo tanto nunca podría haber viajado al pasado y hacer desaparecer a su abuelo en primer lugar. Esta paradoja no es simplemente un ejercicio mental, ha sido un obstáculo real para desarrollar algunas teorías sobre el tiempo en la física teórica. Durante muchos años los científicos han propuesto diferentes soluciones que van desde universos paralelos o bifurcaciones que generarían si lo consiguiéramos, hasta la protección cuántica, pero ninguna había logrado explicar el mecanismo exacto que impediría estas paradojas temporales. El trabajo de Gavassino representa un cambio radical en nuestra comprensión del problema, porque en lugar de centrarse en la imposibilidad lógica del viaje en el tiempo, que evidentemente es lo primero que nos llama la atención, la historia esta imposible del abuelo, su investigación examina las leyes fundamentales de la física que gobiernan estos hipotéticos viajes. La clave está en cómo la termodinámica y la mecánica cuántica trabajan juntas para mantener la consistencia del universo. Ya sabéis, como dijo Homer, En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Cuando alguien estudia termodinámica, rápidamente aprende una cosa. Cuando un sistema completa un ciclo cerrado, debe regresar exactamente a su estado inicial, incluyendo si hablamos de un ciclo temporal. Esto tendría consecuencias muy extrañas si los viajes fuesen posibles. Los relojes desarrollarían defectos, las vibraciones moleculares se interrumpirían y lo más llamativo de todo, la memoria del viajero se borraría de forma inevitable al completar el ciclo temporal. Es como si el universo tuviese un mecanismo de autocorrección incorporado. La solución de Gavassino no solo resuelve un problema teórico, nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestro universo. Las fluctuaciones cuánticas, esos pequeños cambios aleatorios a nivel subatómico, juegan un papel crucial en este proceso. Son como un borrador cósmico que elimina cualquier inconsistencia que pudiese surgir durante ese viaje temporal. Vamos a desarrollar la idea. La solución propuesta por Gavassino se basa en un principio fundamental. La entropía debe regresar a su estado original al completar un bucle temporal. No es una coincidencia ni es un truco matemático, es una consecuencia directa de las leyes físicas que gobiernan nuestro universo. Nuestros sistemas físicos deben mantener una coherencia, incluso en situaciones tan extremas como podría llegar a ser un viaje en el tiempo. Las fluctuaciones cuánticas juegan un papel crucial en este proceso. A nivel microscópico, estas pequeñas variaciones aleatorias actúan como un mecanismo de reseteo natural. No es que el universo decida activamente prevenir paradojas, simplemente sigue sus propias leyes fundamentales que hacen que las paradojas sean físicamente imposibles. Gavassino nos da ejemplos bastante concretos. Por ejemplo, los relojes en un bucle temporal desarrollarían defectos que son muy específicos. Tendrían que completar un número entero de tics durante el viaje, lo que nos impone ciertas restricciones naturales sobre cómo puede funcionar un viaje en el tiempo. De no completarse estos tics, las vibraciones moleculares y atómicas se verían interrumpidas, afectando a la estructura misma de la materia. Esto es lo típico de películas. Si no lo consigues, el universo mismo se destruirá. Además, la teoría de Gavassino demuestra que esta autoconsistencia del universo no es una coincidencia, sino más bien la consecuencia directa de las leyes físicas. El universo no necesita conspirar para prevenir paradojas. Las leyes de la termodinámica y la mecánica cuántica ya lo hacen automáticamente. Es como si cada partícula subatómica trabajase en conjunto para prevenir cualquier violación de la causalidad. El proceso de borrado de memoria que mencionamos antes no es selectivo ni aleatorio. Afecta toda la información adquirida durante el viaje temporal, independientemente de su importancia. Es como si el universo tuviese un sistema de seguridad incorporado que previene cualquier alteración permanente en la línea temporal. Cada bit de información debe desaparecer para mantener la consistencia del universo. La memoria del proceso de nuestro cerebro guardando información desde esta perspectiva es un proceso termodinámico como cualquier otro. Cuando un viajero completa un bucle temporal, sus recuerdos deben borrarse por la misma razón que un gas debe expandirse cuando se calienta. Es una ley fundamental de la naturaleza. No hay excepciones ni casos especiales. El guardián de la memoria es un modelo matemático desarrollado por Gavassino que explica cómo se procesa la información y se almacena durante un viaje temporal. Este modelo demuestra que los recuerdos creados durante el viaje deben ser consistentes con el estado inicial del viajero o simplemente no pueden existir. Es decir, que o el viaje te lleva a no recordar nada o simple y llanamente no ha habido viaje. O mejor aún, que antes de hacerlo ya deberías recordar el viaje. Vamos a ver los puntos críticos. A pesar de la elegancia matemática de esta solución de Gavassino, se enfrenta a algunos desafíos que son muy importantes. El principal es que por ahora permanece en el reino de la física teórica. No podemos construir una máquina del tiempo para probar todas estas ideas. Y las tecnologías necesarias para verificar experimentalmente todos estos conceptos están muy lejos de nuestras capacidades actuales. La teoría también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la consistencia y la memoria. Si los recuerdos se borran al completar un bucle temporal, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la identidad personal? Los científicos están debatiendo cómo este borrado de memoria interactuaría con otros aspectos de la física cuántica. El trabajo de Gavassino, aunque sea revolucionario, se basa en modelos matemáticos muy complejos que son muy difíciles de traducir a experimentos prácticos. La verificación experimental de estas ideas requeriría avances significativos en múltiples campos de la física, desde cierta manipulación de fenómenos cuánticos hasta el control preciso de algunos sistemas termodinámicos. Ahora, abramos la mente al futuro. Lógicamente te preguntarás si todo esto para qué sirve. Pues las implicaciones de esta teoría van más allá de resolver simplemente una paradoja temporal. Los principios desarrollados por Gavassino podrían aplicarse a otros campos de la física, especialmente en áreas donde la termodinámica y la mecánica cuántica se cruzan. Esto podría llevar a nuevos avances en computación cuántica y tecnologías basadas en temas de información. El estudio de las paradojas temporales, aunque pueda parecer muy abstracto, impulsa el desarrollo de nuevas herramientas matemáticas y conceptuales. Estas herramientas podrían ser cruciales para resolver otros problemas de la física teórica, que pueden ser desde la naturaleza del espacio-tiempo hasta la unificación de la mecánica cuántica con la gravedad. Ojo con esto, ¿eh? No lo sabemos, pero la historia nos ha demostrado que todo desarrollo que hagamos es poco. La investigación de Gavassino abre nuevas vías para entender cómo el universo mantiene su coherencia a nivel fundamental. Aunque los viajes en el tiempo siguen siendo ciencia ficción, esta comprensión más profunda de las leyes físicas podría llevar a aplicaciones prácticas en campos como, por ejemplo, la criptografía y el procesamiento de información. Al final, la paradoja del abuelo nos ha llevado a una comprensión más profunda de cómo funciona nuestro universo. No solo hemos aprendido por qué ciertas cosas son imposibles, sino también cómo las leyes fundamentales de la física trabajan en armonía para mantener la coherencia del espacio-tiempo. Si te ha gustado este viaje por las paradojas temporales y la física teórica, no olvides darle a like al vídeo y suscribirte al canal. Cuéntame, ¿qué opinas sobre esta solución? ¿Tú crees realmente que algún día podremos viajar en el tiempo? Esto me lo cuentas en los comentarios. Si quieres apoyar al canal, tienes nuestro Patreon en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina